Gabriel Soto corrió de su casa a Irina Baeva y ahora ella vive en un hotel. Finalmente, Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron que habían terminado su relación amorosa de casi seis años. La ruptura se hizo pública el pasado 16 de julio cuando el actor anunció en Instagram que tras meses de reflexión habían decidido poner fin a su noviazgo. No obstante, esta separación sorprendió a muchos ya que la pareja era conocida por sus constantes muestras de cariño en redes sociales. Tras la ruptura, se supo que Irina se mudó a un lujoso hotel de la Ciudad de México, el cual tiene un costo aproximado de mil dólares por noche, lo que ha generado especulaciones sobre cómo la actriz puede permitirse tal lujo, por lo que se rumora que el hijo del famoso Dr. Simi podría estar financiando su estadía. Para nadie es un secreto que los problemas entre la pareja se veían gestando desde hace tiempo, pues hay quienes aseguran que Gabriel le avisó a Irina su decisión de terminar la relación mediante un mensaje de texto, además de que días después eliminó todas las fotografías con ella de su cuenta de Instagram, confirmando el fin de su romance. La relación entre Soto y Baeva siempre estuvo envuelta en polémicas, ya que desde el inicio su romance fue cuestionado debido a que Gabriel estaba casado con Geraldine Bazán cuando conoció a Irina en el 2016 durante las grabaciones del melodrama Vino el Amor, así que los rumores de infidelidad marcaron el inicio de su relación. En separación de Geraldine Bazán, Gabriel e Irina oficializaron su relación y ni tarde ni perezosos en el 2020 se comprometieron, pero tal y como si fuera una broma de mal gusto, la boda nunca se concretó debido a diversos obstáculos, incluyendo una pandemia, sus compromisos laborales y los conflictos políticos en Rusia, razón por la cual Baeva se quedó vestida y alborotada. En los últimos años la relación estuvo marcada por rumores de infidelidades y problemas internos, y a pesar de haber negado estos chismes en varias ocasiones, finalmente se confirmó la separación, poniendo fin a su turbulento romance, el cual para colmo de males Irina se niega a dar por finalizado, ya que según ella, Gabriel es el amor de su vida. En días recientes la mudanza de Irina, un hotel de lujo en el centro de la Ciudad de México, ha sido uno de los puntos más comentados tras la ruptura, pues todo apunta a que Gabriel no se tentó el corazón y la corrió de su casa, y si bien la cercanía al teatro donde trabaja fue la razón oficial dada por la actriz para la elección de su residencia temporal, hay quienes no lo creen. Las especulaciones sobre el financiamiento de su estadía en el hotel han puesto en el centro de atención al hijo del Dr. Simi, quien se rumora es un nuevo patrocinador, por lo que este hecho ha añadido un nuevo capítulo a su ya complicada historia con Gabriel, quien en medio del escándalo insinuó que Irina podría haberle sido infiel. A lo largo de su trayectoria, Gabriel Soto ha tenido una vida personal bastante pública, comenzando por su matrimonio con Geraldine Bazán y su compromiso con Irina Baeva, relaciones que han sido temas constantes en los medios de comunicación, porque a pesar de los escándalos han mantenido una carrera exitosa en el mundo del espectáculo. La conducta de Gabriel Soto durante sus relaciones han sido criticadas por muchos, pues sus constantes involucramientos en polémicas y la manera en que manejó su ruptura con Irina, informándola a través de un mensaje de texto y eliminando sus fotos de redes sociales, refleja una falta de madurez y consideración hacia sus parejas, y esto sumado a los rumores de infidelidad, han manchado su imagen pública. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.